de COVID. La gente está preocupada nuevamente. Eso es lo que uno siente al caminar, al visitar una plaza, al montarse en el transporte. La gente está preocupada y solo se habla de eso. No, no. Lo que pasa es que están esperando la locución del presidente de la República o al menos las medidas, el decreto presidencial del que se está hablando y ya los periódicos están adelantando algo de lo que podría suceder. Yo digo que serás tú nada más porque realmente la gente está tomando esto como quiera. Se está usando poca mascarilla, se están haciendo fiestas en diferentes partes del país, se están anunciando eventos, hay teatro, hay diferentes actividades que se están haciendo porque nos hemos olvidado del COVID-19. Es una realidad, desgraciadamente, y esto ha hecho entonces que vengan con medidas que según las que han anunciado y han publicado algunos medios escritos en el día de hoy, en la tarde de hoy hace poquito, son flojas todavía realmente para lo que está pasando en el gran Santo Domingo. También sabemos que es preocupante cerrar un país nueva vez sabiendo lo que esto significa en cuanto a lo que tiene que ver con la economía, con la dinámica de un país que nosotros no somos la excepción, son muchos países en el mundo, casi todos que han tenido que cerrar motivados por la pandemia de COVID-19. El presidente lo venía diciendo hace unos días, mantener el distanciamiento físico, usar la mascarilla. Yo insistí, lo dije aquí, que se debía hacer una campaña no solamente de vacunación, sino de decirle a las personas que después de la vacunación tienen que cuidarse. Somos testarudos, somos como dicen los campos dominicanos, cabezaduras somos, porque no obedecemos. Sabemos, estamos viendo lo que ha pasado en otras partes del país que también han sucedido rebrotes, que hay rebrotes también en otras partes, por eso mismo, porque queremos coger fácilmente lo que es la libertad. Si usted no ha entendido que la vida cambió después del COVID-19, entonces usted está mal. No le ha servido para nada esta pandemia. Cambió en todos los sentidos. Ya las personas no nos vamos a manejar de la misma manera. Vendrán otros virus. Hay que hablar, señores, del virus del hongo negro que está en la India y que justamente lleva unas 10 mil personas aproximadamente fallecidas en ese país por esta enfermedad también que se produce, se dice por vegetales, dañados, frutas. Ya son todas esas personas que lamentablemente han fallecido. También produce problemas respiratorios, igual que el COVID-19, sumado a esto que comienza con erupciones en la piel y otras complicaciones. O sea, que vamos cada día, van surgiendo nuevos virus, nuevas infecciones o que ya existían y luego salen entonces con mutaciones, como es el caso del COVID y ahora también lo que es el hongo negro que está ahora en estos momentos en la India. Y repito, se han muerto aproximadamente una 10 mil personas. El toque de queda anunciado en la tarde de hoy a través de los medios escritos todavía no es con un pronunciamiento que lo que esperábamos del presidente de la República. Se habla de prohibir vender bebidas alcohólicas en espacios públicos y privados. El uso público a partir de las 5 de la tarde, conforme a la medida que se adelanta. También se habla de los espacios públicos y privados de uso público pueden recibir hasta el 50%. Yo me pregunto, y eso lo habían cambiado, porque no hemos visto ningún tipo de anuncio de que un centro público o privado podían estar más del 50% de lo que caben en ese lugar. Ahora, ¿qué se ha hecho? Sí. Se ha hecho sí. Y las autoridades se hicieron los ciegos. Entonces, ahora se denuncia otra vez que un 50%, siempre ha estado esto, de hablar de un 50% o un 60% de la capacidad que puedan caber en un espacio, sea público o privado. Pero igualmente, aquí se están haciendo actividades privadas, supuestamente clandestinas. Yo digo supuestamente porque las autoridades, los policías, los que están para cuidar, para vigilar esto, se hacen los tontos. Y muchos de ellos cobran su peaje también. Y así se permite el uso de muchos negocios que no están guardando el distanciamiento y que siguen abiertos, aunque estén con las puertas cerradas en un supuesto horario de toque de queda. Se dice que es para el Gran Santo Domingo, que será a partir de las 5, igual como está, pues que comience a moverse la gente. Y que a las 8 de la noche comenzaría entonces el toque de queda. Así es. Lo que sí es cierto es que en República Dominicana hay un rebrote de coronavirus. Y qué pena que estemos retrocediendo en la política contra esta terrible enfermedad. Y como decía Esmeralda, la gente se vacuna y cree que ya terminó. Precisamente en el día de ayer nos escribieron desde Navarrete una docente, una profesora en una de las escuelas en Navarrete que fue de los primeros municipios elegidos por el gobierno dominicano, EDUCA y todo el mundo, todos los interesados. Y se ha tenido que clausurar, cerrar la docencia semipresencial. Yo te mandé dos audios. Ponte, Esmeralda, parte de esos audios para que la gente entienda qué está sucediendo en Navarrete. Educación lo ha querido minimizar en Santiago. Dice, ah, que es una docente. No. Hay otras profesoras con síntomas de coronavirus en esa escuela. Vamos a escuchar un poco sobre eso. Muy buenas tardes, comunidad educativa, padres, estudiantes y maestros del centro educativo, Plinio Rafael Taveras Hinoa, quien les habla, Kelvin García García, director del centro educativo. En esta ocasión, permítanme exhortarle e informarle el motivo de esta importante nota de voz. En el día de hoy, nuestro centro educativo presentó una docente, el cual se realizó la prueba al COVID-19, resultando esta positiva a este COVID-19. En tal razón, nos hemos visto en la obligación de informarles que por prudencia y seguridad de nuestros estudiantes y de toda la comunidad educativa, nos vemos en la obligación de informarle que los estudiantes estarán recibiendo la docencia de manera virtual de mañana y adelante. Vamos a escuchar el otro audio de una colaboradora del centro. Muy buenas tardes a todos mis queridos padres, madres y tutores. Es para informarles la situación que estamos pasando en el centro. No queremos que se nos alarmen, no es que la cosa está grave, no es que no hemos salido de control, no, no, no. Simplemente estamos tomando precauciones para que nuestros niños no sufran un contagio. Ya tenemos una maestra contagiada y varios síntomas en otros maestros. También niños que están presentando síntomas. Escucharon, escucharon lo que dice una colaboradora de este centro, Plinio Inoa en Navarrete. Hubo que cerrarlo porque se descubrió coronavirus. Y el gobierno dominicano hoy en 29 provincias ha iniciado la docencia semipresencial. Una irresponsabilidad por parte del gobierno que encabeza Luis Abinader. Ni siquiera del Ministerio de Educación. Gran cosa, Ministerio de Educación. Esto es una orden precisa desde el Palacio. La docencia, la asistencia fue un fracaso total a nivel nacional en las escuelas dominicanas. Pero como falta un mes y algo y hay un grupo que se quiere ganar unos cuartos en estos días, no importa que vaya. Señores, a mí me mandaron una foto. Lástima que no la pase a Carlitos. Un estudiante en una aula en Montecristi. Uno fue. Uno. Y la maestra. Una contradicción que no entendemos porque se están anunciando medidas justamente para el Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo abre la parte de la escuela privada. O sea, los colegios pueden abrir en el Gran Santo Domingo, como lo dijimos ayer. Y tenemos que repetirlo. Los colegios podrán dar clase en Santo Domingo. Las escuelas no. Pero hoy se presentan nuevas medidas justamente para el Gran Santo Domingo. Se habla de una gran ocupación de habitaciones. No solamente las habitaciones normales, las camas para COVID-19, sino también de cuidados intensivos. Pero se abren los colegios en Santo Domingo. O sea, son muchas de las cosas que realmente no entendemos. Yo pienso que como ellos dicen una cosa y ahorita cambian, quisieron mantenerse firmes con relación a la educación. Sumado a esto, por supuesto, los sectores poderosos que están detrás de que comiencen las clases presenciales. Es que, repetimos, sabemos que le hace falta socializar al ser humano. Le hace falta compartir a los niños con otros niños de su edad. Eso es así. Indiscutiblemente es así. Pero, lamentablemente, estamos en una pandemia. Es lo que nos ha tocado vivir. Y mientras más queramos estar libres, estar en espacios públicos compartiendo, va a ser entonces más largo todo el proceso que tiene que ver con COVID-19. Miren, positividad porque...